Vamos a viajar a un lugar muy difícil de llegar, Tristán de Acuña. Estamos hablando del lugar habitado más inaccesible del mundo. ¿En qué sentido el más inaccesible? Primero en el sentido de que es el que está más alejado de otros lugares habitados, porque está a más de 2.000 kilómetros de Sudáfrica, a más de 3.000 kilómetros de Sudamérica. Acá está justamente en el medio, perdido en el medio del Atlántico. Es un archipiélago que se llama Tristán de Acuña, pero es además una isla. Son seis islas. Tristán de Acuña es además el nombre de la isla, que es la única isla que está habitada de este archipiélago, con 238 habitantes. Historia interesante para entender, más allá del lugar que tiene toda una geografía muy particular. Lo ves ahí en alguna de las imágenes, muy nublado. Es inaccesible además porque está rodeado todo de colinas, de colinas de algunos hasta 600 metros. Está permanentemente nublado, lo cual hace muy difícil incluso verlo a la distancia. Se llama Tristán de Acuña porque en el siglo XVI un explorador portugués, muchos exploradores portugueses le han puesto nombre, han sido grandes exploradores, no grandes conquistadores, pero sí exploradores de los portugueses. Y un explorador portugués llamado Tristão da Acuña, así era su nombre. La B no llega a desembarcar por la dificultad del terreno, pero le da su nombre. Lo cierto es que había sido completamente irrelevante hasta que en el 1815, hasta que en 1815 es arrestado, pierde la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte, y es capturado y es derivado hasta la isla de Santa Helena, ubicada más cerca de África, la isla de Santa Helena, que pertenecía al Reino Unido. ¿Cómo los británicos temían que pudiera utilizarse este archipiélago que está relativamente cerca de Santa Helena? Sí, yo lo voy a buscar en Google, quiero ver dónde queda exactamente. Como los británicos tenían preocupación de que pudiera haber algún intento de rescate de Napoleón preso en Santa Helena, deciden justamente colonizar esta isla que estaba en ese momento deshabitada y desde allí ponen una... En el medio de la nada. Es el medio de la nada. Ahí lo tenés en el wall. Sí, pero ahí no se... Justamente, en el medio absolutamente de la nada. Claro, desde ahí instalan una base para evitar sobre todo que los franceses pudieran capturarla y utilizarlo como plataforma para rescatarlo a Napoleón. Lo cierto es que, fíjate esta capital tan particular que tiene como nombre, Edimburgo de los Siete Males, parece una cosa muy llamativa. Lo cierto es que se llama Edimburgo de los Siete Males porque fue en una gira a finales del siglo XIX el duque de Edimburgo. Está bien en la línea Buenos Aires-Sudáfrica, está justo en el casi recta Buenos Aires. Bueno, Ciudad del Cabo es de donde se parte para visitarla. Es una expedición de seis días. De seis días si el tiempo acompaña. Si el tiempo no acompaña, pueden llegar a ser varios días más. Y además, si llegás a ir, tenés que estar por lo menos 20 días porque es un... Porque no tenés vuelo de regreso. Vuelo no hay. Es un barco. Ah, no tiene, no tiene... No tiene aeropuerto. No, no, porque aparte es... Está muy chiquita. Es muy chiquita, son 98 kilómetros cuadrados. Y es montaños. Y toda encima montañosas porque es volcánica. Todo el archipiélago es volcánico. Ah, es sin barco. No, no, imposible. Es imposible, imposible. Es notable que todavía haya gente que vive allí. Vos sabés que casi todos son de origen inglés. Hay algunos de origen neerlandés. Creo que son ocho o nueve apellidos, nada más. Porque, claro, es una comunidad cerrada desde hace casi 200 años. No, casi no, 200 años. Porque fue en 1816 que empezó a ser colonizada. Tenés 200 años. Como, claro, una comunidad muy cerrada son ocho apellidos que tenés nada más, que se han ido reproduciendo, viven, básicamente, de algún aporte que hace el Reino Unido y de una agricultura muy de subsistencia. Y, claro, podría eventualmente explotarse turísticamente, pero ¿cómo hacer con esa enorme complejidad que tiene ir? Entonces, se termina volviendo algo exótico que nació por una cuestión geopolítica. Viste, los británicos tienen colonias, no lo sabremos nosotros, colonias que las sostienen exclusivamente por cuestiones geopolíticas. Así surge y hoy es el lugar más inaccesible del mundo. Tampoco.